Cambio de piche, viene un poquito ya Mario, primero viene la tercera Primero trae Trae y segundo, viene con todo el piche Vaya Lula, la tercera fase, Flau Rolito, Rolito, Rolito Rolito, Rolito, Rolito Lula, Rolito Lula, Rolito Lula, Rolito Con quien bailaba Marjora, Sohn que la prima Mua, canso pa' dos Míralo Míralo Uy, la bola se va, se va, se va Cuál es, Perbol Bueno, ba usado Se dejaron para el thirdor ¡Vamos, Llegal! ¡Llegalá! ¡Tiempo de hoy en la playa! ¡Nombrece el chamaco! ¡La cagó con todo! ¡Apretándolo aquí, Llegalá! ¡Apretándolo! ¡Vamos, Llegalá! ...Va cambiando el primero al builder, y el builder es la primera! ¡Lla barra su huevón para brillar! Aquí es que tiene un puesto que tiene que echarle ganas, los jugadores! Hay muchos que quieren una oportunidad aquí, ve, que aprovechen el que están buscando. ¡Esa licha! ¡Esa licha! ¡Eso, licha, lindito, más duras que ellos! ¡Ey! 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 ¡La mamá va a llenar con un cuiro viejo! ¡Agua, agua, agua! ¡Que juez! ¡No hay jugada! ¡Ey! 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 ¡Fue adentro! ¡Fue adentro! ¡Vale! ¡Va! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡No tenía el partido del otro del otro! ¡Se está cojiendo! ¡Vuillo! ¡Ajá! ¡Eso, chido! ¿Quería cuatro? ¿Quería cuatro trae? Cántale a este gusto para que... ¡Ayunado! ¡Ayunado! ¡Ajú, chido! ¡Ajú! ¡Cuál es el patrón! Buena jugada el equipo de Andandés